qué tal chicos cómo van en esta ocasión más y te viene a traer una actualización para las noticias de esta semana dale así que vamos a meterle con todo listo chicos comencemos vamos directo a la página web que es lo que vamos a encontrar vamos a encontrar este rico banner que le gusta a todos los free to play tenemos por dos semanas el evento de huevitos ahorita vamos a entrar en detalles pero en este evento vas a poder farmear tus huevasos en diferentes mapas no muchos ya conocen los mapas que pueden ser rakeon salen en devias en el velan en noria incluso salen también en lorencia salen en akeron salen en swan of peace o sea hay diferentes mapas a los cuales tú te puedes ir incluso salen en calima 5 no si juntas tus entraditas puedes darte vueltas por ahí también salen en ícaros hay un montón de mapas donde puedes farmear estos huevitos y son muy muy necesarios al ver para los que son nuevos ya que con esto es una fuente de joyas bastante bastante bueno y sobre todo fácil de conseguir no necesitas y tensa esto no necesitan nivel alto solamente tienes que ser constante no tener los horarios bien marcados y asistir correctamente para que puedas tener una buena cantidad de joyitas vale ahora sí vamos a ver las notas del parche las notas del parche como les digo lo único que ha salido ahorita es el evento de los huevasos que va a durar hasta el 19 de diciembre dos semanitas tenemos que hay que recordar que todavía tenemos el evento de experiencia de acuerdo esto es bastante importante porque muchas personas piensan que este evento ya acabó no no es así señores tenemos una semana más de evento de experiencia aprovechen porque la vida de los mobs ya está reducida en un 20 por ciento incluso esta reducción del 20 por ciento también sirve para los farmeros tú obviamente sabes que mientras más alta la rotación tengas con un farmerito va a ser mucho mejor porque la cantidad de joyas que vas a conseguir va a incrementarse bastante entonces justo en estos eventos de experiencia los farmeritos están forrados no digamos que sacan mucho más joyas de lo normal por ese lado hay que estar atentos también de repente si tienes uno o dos bolitas por ahí puedes conectar no para que aproveches hay que recordar también que tenemos los packs todavía de leveo claramente yo te recomendaría el segundo no de 1200 de doble coins porque te viene con él si lo hacen son dos este si lo hacen son dos no se vende normalmente tiene que aprovecharlo pero no tienes que aprovecharlos es que de repente no tienes un gol en one aprovecha comprate ese pack úsalo y vas a ver cómo tu experiencia va a volar si luego de eso también tenemos el pack obviamente de los bols en caso todavía no tienes no puedes formar los no sabes cómo conseguir los están muy caros entre el server y no tienes bless puedes comprarlos por w coins de acuerdo un tipo una fuente de poder conseguir bols bastante buena y en gran cantidad vendría a ser el maize of dimensions para lo cual te voy a dejar arriba una tarjetita con un vídeo del maize of dimensions que hice para que tú puedas entrar y ver más o menos cómo es y próximamente voy a estar haciendo un vídeo de actualización sin embargo ese vídeo ya te va a servir de referencia para que puedas sacar un montón de bols dale ahora en el evento de los huevitos pueden salir mundo de dos tipos no salen mons que nos aumentan el daño directamente para pv o tenemos mons que nos aumentan el esquina más que no sirve más para pepe en esta ocasión nos ha tocado mons de pvp de acuerdo nos ha tocado al pingüinito pingüinito nos aumentar el esquina más así que yo les recomendaría a todos los que hacen pvp si están interesados y quieren hacer una diferencia comprense estos mons porque ahorita están en promoción ustedes saben que cuando son en tus huevasos salen 5 por 70 de doble coins mientras que si tú no quisieras comprar en una fecha regular vamos a entrar al ex shop acá están los huevitos que les digo de 5 por 70 si tú quisieras comprarlo en otra ocasión te darás cuenta que 5 huevasos normalmente están 200 de doble coins sé que regresamos en la zona especial los huevasos están solo 70 así que aprovecha pues no no seas tonto si estás interesado en esto aprovechalo algo que hay que tener en cuenta ya con unos meses de anticipación es que ya se vienen bastantes cambios para lo que sería una nueva versión de la sesión 18 no digamos que es la parte 2 algo por el estilo entonces en esta actualización se va a venir cambios para el rf lmg el líder el vk en lo que se denomina el combat power ya se va a activar también va a venir unos nuevos mapas van a salir nuevas monturas así que yo te recomendaría ya que estamos ya en diciembre iniciando y tú piensas no comprarte digamos algunos iris que son actuales como los alubres o alguna montura como es el lobito la verdad que lo piensas un poquito mejor no piensa un poquito mejor si es que vas a hacer ese gasto de extra porque como les digo ya las nuevas monturas los nuevos iris van a salir más o menos en unos dos o tres meses máximo normalmente cuando salen recién y te dura un año vale la pena la inversión no pero si ya falta poquitos meses si tú eres de las personas que les gusta estar top top no es conveniente ahora por el caso contrario para las personas que están juntando sublez para comprar sus cositas que no le meten tanto el juego pero de igual forma quieren estar un poco utilizados esto es un muy buen momento para ir comprando no porque la mayoría de personas como les digo por lo general venden las cosas un poco más baratas no entonces ustedes pueden conseguir digamos un lobito que normalmente lo venden no sé pues en 6.000 7.000 les te lo pueden conseguir por cinco no digamos cuatro quizás dependiendo de tu server no y bueno eso es un pequeño tip no como para que vayan también pensando futuro no todo es gastar a lo pendejo así que tienen que saber en qué cosas van a gastar su ley sus cosas y muchas cosas más vale así que nada chicos espero que les haya servido este consejito y cualquier cosita ya estamos en contacto me pueden escribir al correo que tengo en la descripción del vídeo o me pueden dejar mensajes en la parte inferior de este vídeo si si te gustó puede dejar tu like suscribirte activar campanita comparte el vídeo muchas gracias a todos los que me siguen estas fueron las noticias de esta semana y nos estamos viendo muy pronto chicos hasta luego y